¡Suscríbete al canal! Y no me importa lo que digan, ¿sabes por qué? Porque me sobra el resto para retocar Porque me sobra todo lo que nunca tendrá Porque me sobran las razones para no ver atrás Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a una nueva edición de Basta y Sobra. Se fue Julio. Sí, Julio Comparada, Independiente. Julio Rasnell y El Río Negro no sigue todavía ahí. Bien. Julio Brondona del AFA sigue atornillado, abulonado, porque todo pasa, ya lo saben. No, Julio. El mes de Julio se fue, llegó Agosto. Dice un refrán norteño que Julio nos prepara y Agosto nos lleva. A mí en cualquier momento... No, ya llevo 46 pirulos, no me llevo ningún Agosto. Yo debo intuir que este año... Este año no va a ser. Pero bueno, algunos han tomado caña con ruda y seguramente van a poder brindar el 31 de diciembre de este año. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo fue la semana? Ya lo saben, tenemos 60 minutos para compartir acá por la señal de Somos el Valle. Podés sintonizarnos a través del Canal 8 en la versión analógica y en el 17 si tenés televisión digital o tenés señal digital. Bueno, hoy quiero mandarle un saludito muy grande a Lolita, que cumple dos años, que es la hija de un matrimonio amigo de Andrea y de Andrés Pioti. Andrea Nieto y de Andrés Pioti, digo, porque ella sigue manteniendo su apellido de soltera. Por supuesto, como debe ser. Así que un beso muy grande a Lolita, que cumple dos años en el día de hoy. Después del programa iremos a comer algo del pernil que nos hayan dejado, supongo. Bueno, ¿ustedes saben qué es una matera? La matera es un ámbito, en el campo se usa mucho esto, donde el paisano descansa un rato, se toma unos mates y se come unas empanadas. Bueno, la semana que viene les voy a contar por qué la matera va a estar en Neuquén. Nada más que eso. La matera la semana que viene ya va a estar en Neuquén. Todos aquellos que quieran colaborar, se acerca el Día del Niño, recuerden ustedes, todos aquellos que quieran colaborar con una campaña solidaria que estamos haciendo a través de Segundos Afuera, el programa que hago todos los días de Cita 9 en Radio NECUEN en Neuquén, pueden colaborar con alimentos no perecederos y también con juguetes para el hogar Puñen Piuquema, desde el corazón del barrio San Lorenzo. Aquellos que quieran donar y colaborar con nosotros, por favor, pueden hacerlo también, de alguna manera, a Santa Fe 645, entre piso, oficina 18. Creo que lo dije bien en la dirección. Santa Fe 645, entre piso, oficina 18. Siempre por la mañana, de 7 de la mañana a 12 y media. Esos son los horarios para que vos puedas colaborar. Bueno, y a ver qué otra cosita... Ah, bueno, vamos a sobrevivir a la gente de Sporman, que toda la semana nos da la pilcha. ¿Qué tal? Dicen las chicas, estoy bien, ¿no es cierto? Bueno, bárbaro. Les gusta este tono a ellas, esta cosa que siempre vuelve loca a las mujeres. Esto es como miel para las chicas. Mirá, forradito, lindo, hermoso saco de Sporman. Serviento 176 de la ciudad de Neuquén. También, con este saco, yo creo que con Poli vamos a tomar algunas medidas de Valentine. Seguramente, seguramente. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Vamos a hablar de educación vial. En realidad vamos a mostrar las penosas y tristes estadísticas de accidentes en las rutas y en las ciudades. Entonces, lo mal que manejan los conductores, lo mal que cruzan las calles los peatones y lo mal que se manejan también los ciclistas. No vayan a creer, toda la culpa siempre la tiene el que va arriba de un auto. Y, por supuesto, conductas y hábitos que ya parece ser que algunas personas no van a cambiar, por más que la letra entre con sangre. Parece que esto ni siquiera les permite hacer algún mea culpa. Vamos a tener un mano a mano con Alejandra Barragán. El progresismo que va, puse yo en los prensas, sin Mariano. Quedó claro eso, ¿no? Bueno, y nos visita nuevamente. Esta vez en el living no van a haber preguntas incómodas para Juan Pablo Presoli porque tenemos la semana que viene elecciones de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Las PASO, efectivamente. Y hay vida más allá de la interna en la EVPN. Están las PASO, chicos. De eso vamos a hablar también con Juan Pablo Presoli. ¿Ya tenemos la pausa? Sí, ya tenemos la pausa. ¿Qué tenemos? Tenemos 12 grados a esta hora en la ciudad de General Roca. Hay pronóstico de viento. En un ratito vamos a estar mirando los domos para ver cómo está el clima en Roca, para ver cómo está el tiempo en Neuquén. Pero en un ratito nada más tenemos una hora. Yo creo que con 60 minutos basta y sobra. Porque estamos con vos cuando más nos necesitas. Gracias al esfuerzo que compartimos con nuestros 190.000 afiliados. Instituto de Seguridad Social de Neuquén. Contás con nosotros. Nosotros contamos con vos. Respuestas son obras. Durante los 365 días del año, las obras de pavimento, el mantenimiento de calles, el entubamiento de canales, las conexiones de gas, agua y saneamiento, la creación de nuevos espacios verdes, el mejoramiento del servicio de transporte, la iluminación, la limpieza, el estacionamiento, el tránsito y la seguridad ciudadana, la creación de plazas integradoras y demás obras de infraestructura, forman parte de nuestro exigente plan de gobierno, que incluye modernas políticas de desarrollo social, para abarcar y contener a todos los vecinos de Neuquén con un criterio de igualdad y eficiencia. Neuquén. Ciudad Capital. Municipalidad de Neuquén. Respondemos con obras.